Pese a que las remesas han sido el único indicador que ha crecido en medio de la crisis económica del país, a largo plazo podría significar un riesgo para la sociedad, puesto que el principal capital humano de Nicaragua se está yendo a otras naciones, explica el ingeniero en economía Michael Marenco. La diáspora tiene un perfil particular a diferencia de otros fenómenos migratorios de la región, porque la mayor cantidad de personas que han migrado ha sido eminentemente joven, personas con capacidades, personas con un perfil educativo mayor, mayor grado de cualificación, y por ende representan una pérdida de productividad para Nicaragua, eso es capital humano, en sentido llano, absolutamente. Entonces, a ver, en el contexto de la diáspora, en el contexto de la crisis social, y sumarle a eso, el contexto del bono demográfico, que nosotros estamos en la etapa final casi, entrando a la etapa avanzada de envejecimiento poblacional. Si no se hacen reformas estructurales que no se han hecho, obviamente, entonces esto representa un problema de largo plazo. Y vos me podrías decir, ¿por qué Nicaragua es tan importante si la relación remesas-PIB, el año pasado fue de 11,3 este año, se avisora que sea alrededor del 12, 13 por ciento? Tenemos países en la región, en Centroamérica, que tienen alrededor del 20 por ciento. ¿Por qué Nicaragua es importante? Por esos dos factores. Primero, por el perfil de esta diáspora, que ha sido jóvenes y personas con mayor grado de educación. Y segundo, porque nosotros atravesamos la etapa final del bono demográfico. Es fundamental la inversión en educación para la formación de futuras generaciones, agrega el economista. Si vos condenás a tu sociedad a que tenga un nivel educativo precario, eso te va a alcanzar en el largo plazo. Es decir, una transformación generacional no se da en una década, se da en mucho tiempo. Para que vos puedas ver resultados positivos en cuanto a crecimiento económico, necesitas invertir en educación. Y esto lleva tiempo. Y en calidad de educación, por supuesto. Hay varios aspectos positivos de las remesas y también hay aspectos negativos o potencialmente negativos. El principal aspecto positivo es el... A ver, las remesas poseen una lógica abocada al consumo. Se dedican hacia las familias y las familias emplean estos ingresos en comprar productos, bienes y servicios. E incentivan el mercado local, incentivan la empresa, incentivan en la generación de nuevas iniciativas empresariales, nuevas firmas. Pero aquí viene un dato interesante que también es parte del perfil de la diáspora. Alrededor del 70% de los migrantes provenían del casco urbano y alrededor del 30% del casco rural. Eso es importante porque te dice cuáles van a ser los patrones o hábitos de consumo de estas personas. Y al ser o al regresar esta remesa al casco urbano, los hábitos de consumo de las personas están abocados hacia productos con gran cantidad de insumos de importación o son meramente productos de importación. Marcos Medina, Noticias 12.